Sabes que vienen y no lo quieres creer El tiempo corre, subo el temor por tus pies No tienes nada, no tienes nada de amigo Canentelo voy, canentelo voy Canentelo voy, canentelo voy Canentelo voy, canentelo voy Próxima los tiempos yo crejía En terranos a la mitad En tu mente hay algo oscuro Que hoy te lleva a luchar Hey, hay más por discutir Tú piensas solo en ti Que yo voy por mí El tiempo corre, subo el temor por tus pies No tienes nada, no tienes nada de amigo Canentelo voy, canentelo voy No importa si mañana veo que aunque da mucho hoy por la consulta Te estaré allí esperando A todo lo que venga contra mí A veces pude pensar que toda esta victoria me iba a culminar De dónde vengo y a dónde voy Y es cita de mi vida que me quede como tú Con mi cuerpo yo no fuego alto del revés Ya solo estoy calentado preparándome Para volver a ser feliz Y de acá ya de joder 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 Tanita no voy Tanita no voy Y de acá ya de joder Y de acá ya de joder